El día de hoy es sábado y no tengo nada que hacer. Solo relajarme. ¿Ah? ¿El teléfono? ¿Quién estará llamando? Iré a contestar. ¿Hola? Hola Barbie, ¿cómo estás? Lamento molestarte. No, no, no. ¿Steffy? Sí, soy yo. Hola Barbie. Ah, hola Steffy. Sí, dime. ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. Solo que sé que ya es sábado y pues me gustaría, no sé si estás ocupada ni nada, pero me gustaría de que cuidaras a mis niños. ¿Qué? Ah, lo siento Steffy. Disculpa, es que cuidar a tus tres niños. ¿Por qué? Sí, dime, ¿qué pasa? Es que tengo que ir a una reunión muy importante con mi esposo. Con Héctor, sí, ya veo. Ah, bueno, es que yo, ah, por favor Barbie, solamente serán dos horas. Le pregunté a Teresa si podía cuidar a mis niños, pero dijo que no, dijo que tenía que hacer cosas importantes con su mamá. Ah, bueno, está bien. Mis hermanos les encantarán jugar con ellos también, pero, bueno, bueno, sí, claro, está bien, no tengo nada que hacer, así que... Cuenta conmigo, Steffy. Los tres pequeños se van a divertir conmigo y con mis hermanas. Ay, muchas gracias, Barbie, eres la mejor. ¿Qué te parece si te los llevo en media hora? ¿Media hora? Está bien, sí. Ok, gracias Barbie, en serio, muchas gracias. Gracias. De nada, para eso son las amigas de Steffy. Adiós. Adiós, Barbie. Ay, qué mala suerte, yo no quería cuidar niños el día de hoy, pero bueno. Ah, no creo que sea buena idea. Entonces, ¿leo y Maizera van a venir el día de hoy? ¡Wow, qué increíble! No, no, niñas, no, no es increíble, ¿ok? Es que yo no quería cuidar niños el día de hoy, es sábado, solamente quería relajarme y nada más. No, es que no tengo disposición para cuidar niños. Tienen que ayudarme, Barbie, pero nosotras no podemos hacer nada. Sí, Barbie, tienes que cuidarlos a ellos. Nosotras solamente vamos a jugar con ellos, pero no cuidarlos en sí. Ay, niñas, es que no podía decirle a Steffy que no. Ella tiene que cuidar a tres niños, y tres niños pequeños. Bueno, debe ser más complicado jugar con los mellizos, ¿no? Porque puede estar muchos problemas y eso. Pero, Chelsea, Chelsea. Ah, digo, nada. Chicas, Steffy va a venir con los niños en media hora y tenemos que preparar todo para, pues, que los podamos cuidar. Barbie, ¿dijiste cuidar? ¿Vamos a cuidarlos? Esa es mucha gente, Barbie. Tú los vas a cuidar, nosotros solamente vamos a jugar con ellos. Chicas, iré a mi habitación, solo esperando a que Steffy venga con los niños. ¿Ves lo que provocas, Chelsea? De por sí Barbie está estresada por cuidar a los niños. Y tú simplemente la arruinas. Sí, Chelsea, tienes que tratar de estar en silencio y no decir algunas cosas. ¿Qué? Pero es cierto. Esa es la responsabilidad de Barbie y esa fue así a cuidarlos. ¡Chelsea! ¿Media hora después? De nuevo, muchas gracias por cuidar a mis niños, Barbie, en serio. Oh, no. No te preocupes, Steffy. Oh, hola, pequeños. Emma, estás bien grandecita, ¿eh? Sí, yo también estoy grandecito. Mira, Barbie, aquí está la sillita de Sara, la sillita de Carla, las cosas de los niños, sus juguetes, la comida y así. Las papillas también. Y eso es todo. Y pues, Emma, ¿qué quiso traer su triciclo? Sí, señorita Barbie, me gusta mucho mi triciclo. Mira, es de un osito. Y yo traje mis juguetes. Sí, me gusta mucho tu triciclo, Emma. Gracias. Gracias. Ah, sí, Barbie. Estaré aquí de regreso como en dos horas y media, algo así. Ok, muchas gracias, Steffy. De nada, Barbie. Gracias a ti por cuidar a mis niños. Sí, de nada, Steffy. Bueno, ya me voy. Si no, vamos a llegar tarde a la reunión con Emma. Ok, adiós, Steffy. Los niños se van a divertir mucho con nosotras. Ok, adiós, Barbie. Adiós, Steffy. Nos vemos más tarde. Bueno, niños, entremos a la casa. Vengan, vamos. Sí, qué divertido. Vamos a jugar. Sí. Bueno, niños, si quieren pueden jugar con mis hermanas, Skipper, Stacy y Chelsea. Ellas están muy emocionadas de jugar con ustedes. Ah, bueno, está bien. Está bien, señorita Barbie. Está bien, niños, pero solamente digan mi Barbie, ¿ok? Ok, señor. Ok, Barbie. Bueno, solo quedamos tú y yo. Agutata. Espero que mis hermanas jueguen con ellos. ¡Barbie! Uy, no, ¿qué pasa? Iré a ver. La señorita, digo, Barbie, es muy buena, ¿no? Chelsea, ¿qué pasa? ¿Por qué estabas gritando? Barbie, yo estaba jugando con el juguete de la regadera y los niños me lo quitaron. Pero, Chelsea, nos gusta esta regadera. Es muy bonita. Es de Shopkins. Barbie, diles algo. Chelsea, solo son niños. Tienen que compartir. Barbie, pero me lo han quitado. Me lo han arranchado. Estaba jugando con eso. Qué mentirosa, Chelsea. No te lo hemos arranchado. Te lo hemos pedido, por favor. Ajá. Chelsea, los niños no han llegado ni hace 10 minutos y ya estás peleándote con ellos. Es que Barbie ya me lo han quitado. Yo no sé qué hacer, Barbie. Además, tú responsable, tienes que cuidarlos. Chelsea, por favor, hermanita, ayúdame. Tenemos que hacer que se sientan bien porque si no, no quiero quedar mal con Steffi. Por favor, tienes que ayudarme, Chelsea. No te voy a ayudar, Barbie. Estoy tratando de jugar con ellos, pero son muy irritantes. No me gustan los niños pequeños. Chelsea, tú eres muy graciosa de estar con algo. Juega con ellos. Ay, cómo me gustaría que Skipper y Stacey jugaran con ellos. Pero no. Tuvieron que se adentra a la habitación de Skipper a nomás ver su tableta. Y me dejaron a mí sola para que yo jugara con los niños. Y ellas no quieren jugar con ellos. Chelsea, tienes que tener más paciencia. Solo entra a la habitación y juega con ellos. Ay, es que es difícil, Barbie. Solo entra. Oh, hola, niños. ¿A qué están jugando? Vamos a jugar a las escondidas. Bueno, queremos jugar a las escondidas. Oh, ya veo. Ah, Chelsea quiere jugar con ustedes. Vamos a ir con Skipper y con Stacey. Sí, queremos jugar con ellas. Ay, al fin. Pasa y tranquilidad. Qué bueno que los niños se fueron. Leo, mira, mira en el espejo. Puedo saltar. Leo, Leo, no toques eso. No, no lo tires. Ah, niños. Ah, aquí estaban. Los estaba buscando. Barbie, ¿te los puedes llevar a otro lado, por favor? Es que estábamos con Stacey y de repente ellos vinieron. Estamos jugando. No hicimos nada malo. Sí, estamos jugando. Ah, bueno, niños. ¿Qué les parece si vamos al parque? ¿Al parque? ¿Al parque? Oh, sí. Qué divertido. Sí. Vamos al parque. Muchas gracias, Barbie. Sí, vamos a ir al parque. Vamos a jugar. Qué divertido. Niños, tranquilos. Ya vamos a ir al parque. Solo... Denme un minuto. Tengo que revisar sus cosas. ¿Lista, Sara? Vamos a ir a jugar al parque con tus hermanitos. ¿En el viaje? ¿En el viaje? ¿En los niños? ¿Cómo no son? De aquí y por allá. Vamos, de aquí y por allá. Más tarde... Muchas gracias por cuidarlos, Barbie. En serio. Sí. No fue nada, Steffi. Sí. ¿Y cómo les fue la reunión con Héctor? No fue bien, Barbie. Por suerte. Sí. ¿Y se divirtieron niños? Ajá. Nos divertimos mucho. Sí, mamá. Nos divertimos. Bueno, muchas gracias, Barbie. En serio. No te preocupes, Steffi. Bueno, ¿vamos, niños? Sí, mamá. Sí, mamá. Ay, Dios mío. Pero qué cansada. Barbie, ¿estás bien? Te ves muy cansada. Sí, sí, estoy bien, Stacy. Solo que... Ah, pasaron muchas cosas en el parque. ¿Qué pasó? Bueno, es que los niños me hicieron comprarles un helado, después un perro se nos acercó, yo decía que se vaya, después la dueña vino, me dijo que estaba tratando de robarle a su perro. Ay, pasaron muchas cosas. ¿En serio, Barbie? ¿Todo es en una tarde? Sí. ¡Guau! Bueno, los niños son muy adorables, no los niños pequeños. Sí, eso dice la Chelsea. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó con Chelsea? Chelsea todavía es una niña y pues no quería cuidar a los niños, no quería jugar con ellos, porque les irritaban y ya está. Pero por cierto, ya acabó todo. Ya no voy a cuidar a niños. Especialmente niños pequeños, por lo menos... Bueno, pero la señora esta que necesitaba ayuda con los tres pequeños. Sí. Ay, cuidar a niños es un poco complicado. Sí. 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 Sí.